Falleció el cantante dominicano Johnny Ventura, su hijo Andy Ventura fue quien anunció la muerte de su padre. Johnny tenía 81 años y según los informes murió de un ataque cardíaco. Aunque los fanáticos lamentan la pérdida del cantante, de culto y político famoso lo mostraremos a través de su patrimonio neto y riqueza. Funcionarios de República Dominicana compartieron un tuit en español anunciando la muerte del legendario cantante. El tuit decía, el Ministerio de Cultura lamenta profundamente la muerte del gran músico dominicano Johnny Ventura. Nos unimos al dolor que agobia a su familia en estos tiempos difíciles. Su legado vivirá para siempre en sus canciones y cultura dominicana. De acuerdo al valor neto del ídolo, Johnny estimó el patrimonio neto en 6 millones. Johnny se ha establecido tanto en la industria de la música como en la política. Hizo música en 1959 y continuó creando algunos de los mayores éxitos de todos los tiempos. Algunas de sus famosas canciones incluidas Capulla y Sorullo, Que se sepa, La rubia, La vida versus la muerte, entre otros. Mientras tanto, fue elegido alcalde de Santo Domingo en 1998. Johnny está en una entrevista con la abogada Lenny García, hablando sobre su carrera política. Él dijo, que tiene un artista que no le permita ser parte de la solución de los problemas de su país. El artista es más sensible que la mayoría de los seres humanos. Está científicamente comprobado. Esto significa que una persona tan sensible sufre más por las malas acciones realizadas en política. A Johnny le sobreviven su esposa Nelly Josefina Flores y siete hijos. Se dice que el fallecido cantante dominicano tiene 17 nietos y tres bisnietos. El y Nelly han estado casados durante 50 años. Aunque no se conoció su salud mucho antes de su muerte, el cantante anunció en marzo de 2020 que le habían diagnosticado COVID-19. El 13 de abril de 2020, publicó otro anuncio diciendo que había dado negativo en la prueba del coronavirus.